Gracias amigos, gracias nuevamente Arlene y Noel, tan queridos acá en la comunidad, cuando desees. Arlene, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ceci, gracias Eddie, gracias siempre a todo el equipo de Gestum por brindarnos el espacio de la plataforma en un segmento que la verdad nos gusta muchísimo poder compartir con ustedes como este IT4PM o tecnología de la información para el Project Management. Voy a de nuevo presentar, aunque ya va a ser casi innecesario tener presentaciones para Noel, que siempre está acompañando en este espacio como freelancer, ahorita enfocado en proyectos de tecnología, Full Stack, Frontend Heavy y muchas otras cosas más. Y su servidora Arleni, que es de profesión ingeniería civil, pero ya dedicada mucho más tiempo a lo que es el Project Management y ahora a lo que es el Project Management de proyectos de tecnología. En esta ocasión tenemos un tema que la verdad hemos disfrutado muchísimo poder hacer y compartir con ustedes como lo es, la inducción en un proyecto de software o lo que es conocido como el onboarding en un proyecto de tecnología. Como dato curioso, de la alta rotatividad que hay entre el personal y las empresas en el mercado laboral que está muy fuerte ahorita en todo el mercado de tecnología, creo que algo que se está repitiendo mucho en lo personal, he experimentado en el último año varios procesos de onboarding. También Noel ha experimentado suficientes procesos de onboarding, así que es un tema que nosotros vamos a platicar de primera mano con generalidades del onboarding y de metodologías básicas y clásicas que nosotros conocemos para la inducción de nuestro personal, pero también algún tipo de particulares que tiene la inducción en proyectos de software. En esta presentación le vamos a hacer un repaso de lo que fue el webinar pasado para los que no nos pudieron acompañar o para los que sí, siempre vamos a estar refrescando un poquito. En este momento, hablamos sobre la experiencia del arquitecto de software en la gestión de proyectos de tecnología. Entonces, en esta ocasión vamos a retomar no un rol en particular, sino que vamos a regresar el transcurso de lo que tenemos en este segmento de IT4PM. También vamos a retomar a una globalidad y a una generalidad en los proyectos como es el proceso de inducción en un proyecto de software. Vamos a hablar también del impacto de la inducción en el equipo y en el proyecto y la eficacia de las soluciones de inducción como serían nuevas estrategias y metodologías. Brevemente, para hacerle un repaso de lo que teníamos en el webinar pasado, la experiencia del arquitecto de software en la gestión de proyectos de tecnología. Decíamos que la arquitectura son los aspectos más importantes del diseño interno de un sistema de software. Y una buena arquitectura es importante, de lo contrario se vuelve más lento y mucho más costoso agregar nuevas capacidades en el futuro. Ahí teníamos las palabras de Martin Fowler que es como un referente muy grande dentro de la industria de la tecnología y meramente dentro del desarrollo de software. Ahí decía, las decisiones que desearía poder tomar correctamente al principio de un proyecto, esa es la arquitectura, la comprensión compartida que los desarrolladores expertos tienen del diseño del sistema. Se trata de las cosas importantes, sea lo que sea. ¿Por qué era importante la arquitectura? Creo que igual que hacíamos la similitud entre la arquitectura de construcción civil, por ejemplo, a la arquitectura de los grandes edificios, de las casas, etcétera, es igual y similar tener una buena base para nuestro sistema de software. Un sistema con mucha basura puede generar muchísimo tiempo y esfuerzo que se pierde dentro de los proyectos porque es mucho más difícil conseguir que simplemente una nueva característica, una nueva feature y nuevas características. Al dilatarse más, se van abriendo nuestros gaps y vamos gastando más recursos del proyecto. Un sistema que está mejormente diseñado o más adecuadamente diseñado. Vamos a permitir que nuevas características que quieran aparecer o que quieran integrarse en el futuro sean integradas muchísimo más rápido. Y con eso de buena y mala arquitectura, prácticamente concretamos de que no había ni una buena ni una mala arquitectura, sino que siempre existía una arquitectura que era adecuada. Dentro del project management, habían ciertos roles que se traspolaban con el rol del arquitecto porque el arquitecto toma decisiones importantes. El arquitecto es la mente que asegura la integridad conceptual del sistema. Esas decisiones deben tomarse del principio para que todos tengan un plan a seguir. Debe ser muy consciente de lo que está pasando en el proyecto. Debe estar pendiente de los problemas importantes y abordarlo antes de que se conviertan en problemas graves. Ayudar a explicar a las personas encargadas de los requisitos, las consecuencias técnicas de su idea en términos no técnicos, como los costos y el desarrollo. Está en intensa colaboración, mentoreo al equipo del desarrollo y está en la toma de decisiones. Que son prácticamente, como hablábamos, de la evolución natural de un arquitecto. Y vamos siempre a retomar y nos vamos a seguir agarrando de este gráfico para ir hablando de distintos roles. Pero también de todas las generalidades de lo que es la gestión de proyectos de tecnología. Porque si nos vamos fijando, ¿dónde está ubicado el arquitecto? Está ubicado casi que en la cima de una escalera. Y esa escalera, ¿de dónde viene? Viene de un desarrollador. El desarrollador está meramente enfocado en el desarrollo. Es la persona que está haciendo la carpintería. Es la persona que hace el trabajo de hormiga. Es la persona que está haciendo cada una de las tareas que nos va ligando a un componente. Que nos va ligando a una historia de usuario. Que nos va ligando a una épica. Que nos va ligando a todo el gran impacto de lo que es el proyecto. Es el desarrollador. El que está en la parte más básica del proyecto. Después, un desarrollador que va subiendo de cara al cliente. Se vuelve un technical leader. Porque ya es un desarrollador que está bastante empoderado. Que va subiendo de rango. Y el siguiente rango que ya está bastante de cara al cliente. Pero también está a cargo del equipo. Es el technical project manager. El technical project manager no solo tiene que tener todas las competencias de un project manager. Todas las habilidades de poder. Y las power skills. Sino que también tiene que tener todas las habilidades técnicas que requiere un desarrollador. Porque esa es la diferencia fundamental entre un project manager y un technical project manager. Sobre todo en software. Por ejemplo, yo puedo estar fungiendo como una project manager. Pero no tirar una línea de código. Mientras que el technical project manager definitivamente, aunque no las tire, debe saber perfectamente cómo leer diferentes lenguajes de programación. Tiene que estar enterado de cuáles son las mejores, el mejor estado, los procesos más óptimos para que los desarrolladores puedan ejecutar sus trabajos. Y cuando ese technical project manager escala a un nivel de que está en la generalidad completa del software y está también de cara al cliente traduciendo lo que significa el código, lo que significa la parte técnica al español o al inglés o al idioma de negocios. Es cuando está ahí empoderado como un arquitecto. Una persona que tiene todas esas habilidades. Y viceversa también. Muchas veces cuando traducimos de esa parte de requerimientos y estructura de negocio a código y a cómo se vería en la plataforma. Estos roles, si bien en este gráfico los hemos puesto de cierta forma lineal, no necesariamente tiene que seguir esa estructura. Esto es meramente visual. Muchas veces los requerimientos del proyecto o las necesidades de un proyecto, las decisiones del alto management de un proyecto, hacen que un desarrollador de la noche a la mañana sea arquitecto. Así de sencillo. Entonces, en el mundo ideal, en el mundo, vamos a decir, más avanzado o más dedicado, pudiese verse este desarrollo. Tal vez en la carrera de un desarrollador se pudiese ver esta perspectiva. Pero ténganse en cuenta de que aquí estamos viendo, hay muchos proyectos en los que no necesariamente es así tan definido con roles. Con esto incluso la propia definición de los roles muchas veces se pierde en las particularidades de cada proyecto. Y así como particularidades, hay a nivel también de la capacidad que tengan las empresas para tener los diferentes roles apropiados. Porque hay proyectos que están muy escasos de recursos, por así decirlo, y una misma persona tiene que estar fungiendo en diferentes roles. Pero ya a medida de que la empresa y los proyectos van creciendo y se van formalizando, van consiguiendo muchos más recursos económicos, por ejemplo, puede que vayan integrando al equipo nuevos miembros que en realidad estén ejerciendo la función que les corresponde. Que eso la verdad lo que permite es que sea muchísimo más eficiente el trabajo, que tenga mejores resultados, que tenga una escalabilidad mucho más grande que tener un personal muy básico. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en mucha ambigüedad que existe entre los roles de un project manager, de un product owner, de un scrum master, incluso hasta de un client partner. Esos son roles que muchas veces, digamos, en los proyectos de desarrollo convencional que nosotros tenemos, no figuran de esa manera. No están tan especificados, por lo que ya tenemos muchas veces alcances muy definidos. Es algo que he visto mucho en, eso creo que es una de las principales diferencias entre los procesos de, los proyectos de tecnología, es que los alcances nunca están claros. Hay ideas, pero los requerimientos hay que estarlos capturando y recapturando, mientras que, por ejemplo, nosotros nos pueden dar un proyecto de cinco años con alcance súper definido. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya te hace que vos hagas una estructura desglosada de trabajo, que vos tengas una cadencia y que vos llegas a tener grandes matrices de muchos tiempos, ya de años de trabajos planificados, porque sabes que tu alcance están siempre definidos y siempre están rígidos. Mientras que estas figuras aparecen más cuando hay que estar capturando y existe ese ir y venir entre lo que quiere el cliente, lo que quieren los usuarios finales, los que quieren los desarrolladores, los que quieren todas las personas involucradas. Entonces, ahí, por ejemplo, el rol del Project Manager muchas veces es confundido con el rol del Scrum Master y esto es algo que lo ponemos así en la parte de onboarding y está vinculado porque muchas veces lo que queremos conseguir es un Project Manager, no un Scrum Master, porque ni siquiera estamos trabajando en Scrum. Pero aún así, hay un montón de cosas que están en juego porque no es simplemente una persona que va a estar haciendo o desarrollando ceremonias de Scrum. Scrum es solo una de las tantas metodologías que existen en el ágil. Y viceversa, tal vez a veces están confundiendo el rol de un Project Manager con el rol de un Scrum Master, porque lo que quieren es justamente una persona que esté dirigida a estar haciendo Scrum con el equipo. Y eso igual pasa con el Product Owner, con el Client Partner. ¿Quién es la persona que está de cara al cliente y regresando al equipo con los requerimientos que nuestro cliente quiere? ¿Quién es esa persona que hace esa traducción? Entonces, a veces nosotros no lo vemos dentro de nuestros stakeholders de esa manera, porque no hay ese ir y venir, porque tenemos más requerimientos bien definidos, pero cuando no hay requerimientos, creo que se vuelve mucho más confuso. Bien, en el ciclo de vida del producto de software, faltamos de la idea de que estamos construyendo software, es algo bien abstracto, y cuando se habla de algo bien abstracto incluso puede llegar a niveles bastante surreales, que necesita de cierta forma... Un ir y venir de ideas necesita ir aterrizando ese surrealismo en funcionalidades. Entonces, un inicio, muchísimo de estos roles, ni siquiera es necesario que estén tan definidos, porque no tienes tan... O sea, un exceso de definición y especializaciones te puede conducir a una parálisis. Entonces, lo más importante en un inicio de un producto de software es que salga y lo testees contra la realidad, para así dejar esa nebulosa. Entonces, ya después, en la medida que el producto se va desarrollando, y de hecho, pudiésemos decir que una de las medidas de desarrollo que pudiese tener un producto de software es el grado de especialización que ocupa cada uno de los roles. Cuando usted tiene un producto de software, un arquitecto dedicado, un technical PM o un PM en dependencia de las necesidades que usted tenga, cuando tienes varios technical leaders definidos, cuando tienes desarrolladores especializados, entonces usted se da cuenta que está de cara a un producto que ya está bien desarrollado en su ciclo de vida. Y justamente en ese proceso, en ese desarrollo, en ese ciclo, y en esa identificación de roles, es que viene el onboarding, porque ya lo vamos a ver, el proceso de inducción en un proyecto de software tiene ciertas particularidades por los diferentes roles que se llegan a ejecutar, y esa búsqueda de personal que existe, y literalmente ir a pescar al mercado para conseguir el mejor talento posible que nos ayude a sobrellevar todas esas dificultades que nos crean esas nebulosas meramente del ciclo del proyecto. Pero, ¿qué nos referimos con inducción? Una inducción, como siempre la conocemos, el onboarding, como siempre lo conocemos cuando nosotros contratamos personal, es también conocida como socialización organizacional, y es un proceso a través del cual los nuevos empleados pasan de ser extraños a la organización a convertirse en miembros de la organización. La inducción es el proceso que ayuda a los nuevos empleados a aprender los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que necesitan para tener éxito en sus nuevas organizaciones. Esa es la definición que nosotros conocemos de la inducción, porque siempre partimos de la misma base, y prácticamente sería, en pocas palabras, como los recién llegados se integran en una empresa, en un equipo, o meramente particularmente ya en un proyecto. Aquí nosotros podemos ver que, dice, aunque un equipo estable sea lo que se considera óptimo para el éxito de un proyecto, nuevos miembros del equipo van a tener que unirse a los proyectos en el curso del proyecto en algún momento. Al inicio, obviamente todo el mundo es nuevo, y lo ideal es que se quede todo el proyecto, todos los miembros del proyecto, por siempre. Si yo tengo un proyecto de cinco años, yo quiero que mi project manager esté en los cinco años, yo quiero que mis coordinadores estén los cinco años, yo quiero que todas las personas, que ya invertí mucho esfuerzo en capacitar y hacer precisamente la inducción, se mantenga conmigo. Ese es como una happy path. El camino feliz. Estamos claros que ese sería el escenario ideal ante cualquier producto de software. Obviamente, la persona que empieza a escribir el código, una vez que pase, mientras más tiempo pase frente a él, más lo conoce y más familiaridad. Incluso va teniendo con las personas que le dan las ideas. Eso es básico. Mientras más tiempo usted pase al lado de una persona, mejor se va a ir entendiendo. Ya sea para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, mejor se va a ir entendiendo. Entonces, esa familiaridad que va a tener una persona, que va a tener un programador, mientras más pase el tiempo, sucede como todo, ¿no? Sin embargo, ese tampoco casi nunca es el caso con la dinámica actual, ¿no? Entonces, hay medidas, como vamos a ver a lo largo de esta presentación y probablemente la que viene, para solventar la problemática que nos da eso. Ya sea para estar preparado a la hora del cambio de personal o mantener de cierta forma el personal y así como paliar un poco esa versatilidad que tiene el mercado, esa explosividad que actualmente está. Y justamente en esa dinámica que es, yo lo quiero, mi proyecto, yo lo necesitaba para ayer. El software que yo estoy desarrollando ya tienen seis meses de estarlo esperando. Todo lo que yo estoy haciendo ya era necesario el año pasado. Entonces, los recién llegados deben asimilarse súper rápido al entorno organizacional y del proyecto, mientras aprenden cómo distribuir de manera efectiva, cómo contribuir de manera efectiva al proyecto e integrarse al equipo sin interrumpir seriamente el progreso del proyecto. O sea, hay ciertos momentos que, sobre todo en el ágil, ¿verdad? Para integrarse a un proyecto de software, como hemos hablado, prácticamente el ágil es el estándar cuando transiciona a proyectos de tecnología. Y el desarrollo del software es una actividad realizada por personas con conocimientos técnicos súper avanzados, habilidades y experiencias y conocimientos del dominio de temas que son a veces nicho. O sea, en el mercado laboral vos puedes tener mil desarrolladores y solamente diez pueden trabajar en cierto lenguaje. Entonces, ese nivel de especialización técnica que se está buscando hoy en día en el mercado es lo que hace también muy frágil el sistema del onboarding y en general el reclutamiento y el integrar y sacar nuevos talentos. Entonces, para organizar el desarrollo del software, el enfoque comúnmente aceptado es adoptar la mentalidad, el proceso y las prácticas de desarrollo ágil. ¿Qué pasa? Los recién llegados a un proyecto de software, en diferencia, digamos, a un recién llegado a un proyecto convencional que tienen bastante estandarizado. Por ejemplo, yo que vine de, por ejemplo, llevar proyectos de construcción, tenía, o sea, yo digo, ok, voy a construir ciertas bases civiles, hago una convocatoria para maestros de obras, para ingenieros civiles, para albañiles, etcétera, que han trabajado en el mismo marco de trabajo y sé que lo pueden hacer porque lo han hecho 20 años de su vida y es muchísimo más fácil integrarlo a mi trabajo porque son ciertos tipos de nuevos conocimientos que van a adquirir, tal vez los diseños en algo, pero las metodologías y los procesos de trabajo constructivos, por ejemplo, son bastante similares. Y eso suele ser como similar en diferentes tipos de proyectos convencionales. Pero, ¿qué pasa con los proyectos de software? Primero, tenemos que adaptarnos a un conocimiento organizacional porque, uno, muchísimas veces estamos trabajando desde casa. Ese es un tipo de nuevos inducción que tenemos que hacer. Si una persona que está acostumbrada a trabajar presencialmente en una oficina, todo el conocimiento organizacional que se debe hacer de cómo trasladarse y cómo manejarse desde casa en un trabajo de la oficina desde casa o remoto, es muchísimo más complicado. Entonces, ya ni siquiera podemos venir y hacerle dos días en nuestra oficina, explicarle los temas, no. Tiene que ser remoto. Entonces, todo ese conocimiento organizacional, conocer a todos los miembros del equipo y de la empresa que se está contratando, la parte de recursos humanos, la parte técnica y eso, que tiene que estar siendo agendada por diferentes tiempos, incluso diferentes zonas horarias. ¿Cómo haces? O sea, la complejidad, por ejemplo, de ser contratado en una empresa de Alemania y estar trabajando en Costa Rica, Nicaragua, en México, en Perú. Todo el diferente onboarding que se tiene que hacer, y solo tienes como una hora o dos horas de margen donde sea las últimas horas de la tarde y las primeras horas de la mañana del equipo. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico de lo que serían estos desafíos del onboarding, de los procesos de software, de los proyectos de software. Y sería, por ejemplo, aparte del conocimiento organizacional, el conocimiento del proyecto. No solamente tenés que tener, pues, verdad, las habilidades técnicas, es que también después tenés que ir desarrollando habilidades técnicas meramente de la industria en la que vas a estarte desarrollando o en la que se está desarrollando el proyecto. Porque vos podés ser un desarrollador, vos podés ser un frontend, un backend, vos podés estar y ser especialista en un lenguaje, pero vas a ser un módulo de contabilidad. Entonces, también tenés que tener conocimientos contables básicos, pero lo tenés que tener la lógica. Y si no, vas a ser un módulo para un marketplace. Entonces, tenés que poder entender lo que quiere tu cliente en diferentes tipos de proyectos. No solo tener la base de tu conocimiento técnico, sino también adquirir la base y el conocimiento de meramente el nicho del proyecto. Y eso es el conocimiento del producto y los ambientes. Ok, entendiste la lógica del proyecto, pero ahora en qué lenguaje lo vas a estar desarrollando o en qué ambientes, cuál es el historial que tienen cada uno de todo este proyecto. El conocimiento del entorno técnico, que es diferente a los productos que se están ejecutando. Y ahí tenía mucho que ver con lo de la arquitectura. O sea, ya las decisiones que se tomaron al inicio son las decisiones tomadas sobre las que está desarrollado el proyecto y es nuestro trabajo irnos integrando a esas decisiones. Y después de que todo este tipo es aún más complicado, está bien, soy un buen desarrollador, estoy acostumbrándome a mi zona horaria o a las diferentes zonas de trabajo remoto. Ya tengo el conocimiento del producto de lo que estoy haciendo. Ya sé el entorno técnico, lo domino. Nunca he trabajado en Agile. O nunca he trabajado meramente en esta metodología de Scrum. O este equipo en especial hace una mezcla entre Kanban y Scrum. Y como yo entro ahí. O no solamente hacen XP o hacen un Kanban o hacen, qué sé yo, cualquier otro tipo de metodología, incluso el mismo Waterfall que lo ocupan y meten algunas cositas de otras. Todo ese enfoque ágil que se tienen que utilizar también se tiene que hacer un onboarding. Y ese onboarding del enfoque ágil no es solamente un enfoque ágil. Puedes pasar de un proyecto a otro y cambiar totalmente todas las herramientas de gestión que utilizaba. Y pasar de un Jira, pasar a un ClickUp, pasar a un SendHub, pasar a cuantos up hayan ahora de software. Con respecto a esos puntos, es importante desde la perspectiva mía, en el caso de desarrollador de freelance, que he estado en varias empresas. Hay cierto mercado ahora mismo, cierto patrón de industria, en la que un desarrollador puede ir orientando la carrera. Y que si bien para una empresa, o sea, viéndolo desde la perspectiva de empresa, como tal vez lo enfocó Nelly en la parte esta, de cómo incorporar a alguien, yo como desarrollador pudiese, a partir de esto soy punto, esperar determinado comportamiento de la empresa a la cual es posible que me haga un onboarding. Por ejemplo, es recomendado que a nivel de desarrollador, en la medida que te vayas aproximando a una empresa con fines de trabajo, conozcas a esta empresa. Por lo tanto, si esa institución no utiliza determinados patrones, como sea ágil, entonces ya eso para mí sería un requisito excluyente, no trabajaría con esa empresa. Porque el hecho de tener ciertos patrones en determinados de estos puntos, me facilita muchísimo la productividad, y de hecho es una marca de seniority, de expertise en la industria. El hecho de que ya entres con una familiaridad organizacional, como sería tener el requisito de trabajar con empresas que utilicen scrum o metodologías ágiles en general. Tener un conocimiento de proyectos que te permite orientarte a un área, digamos, eres un programador pero que tienes determinada maestría o determinado título en contabilidad. Además de eso, tener conocimiento del producto del ambiente y conocimiento técnico, esos tres y cuatro puntos a nivel de desarrollador siempre son los más tricky. No importa, los más complicados, no importa qué tantos proyectos tú hayas tenido similares, tú puedes haber trabajado en cinco marketplace, ningún marketplace es igual. Ningún ambiente es igual al otro. Y el entorno técnico es muchísimo menos. Las personas que están escribiendo el código son mentes autónomas y es imposible construir un producto copiando y pegando en internet. Entonces, usted se tiene que adaptar a los ambientes que se han creado para el desarrollo de ese producto en particular y al entorno técnico que está en desarrollo o personas que también son autónomas y piensan el código y piensan los problemas de una manera. Entonces, comprender y volverse competente en ese ambiente y ya estamos asumiendo que estamos utilizando el enfoque ágil y somos bastante sociables. En esos dos puntos, la transición en ese periodo de tiempo es lo que, como decía antes, es una de las muestras de seniority de una persona y además de eso es el retorno de valor que tú le puedes aportar a la empresa desde el momento que te empieza a advengar el primer salario. Entonces, como desarrollador, el enfoque de desarrollar en este punto es sumamente importante para un onboarding adecuado de los dos lados. Y eso termina en culminarse con esa socialización de un equipo en un entorno de un equipo autoorganizado porque si bien existe cada particularidad, al final lo que se trata en la metodología ágil es del empoderamiento del equipo. O sea, nosotros como project managers o nosotros como scrum master no estamos en un equipo para estar como niños atendiendo a las personas que están en los proyectos. No, se trata justamente de apoyarles y nuestra tarea es ser como unos líderes al servicio de nuestro equipo y de llevarlos a que ellos puedan tener un equipo autoorganizado. entonces ese es como el ideal al que nosotros tenemos que poder llevar a nuestro equipo para que se tengan esa dinámica y que logren en realidad ofrecer valor y dar valor en cada uno de los proyectos. para que todo eso sea posible ¿verdad? Existen diferentes dimensiones que tienen que ser consideradas desde el inicio desde un onboarding. Entonces, ¿qué hay? Hay las diferentes dimensiones que pueden existir en el onboarding. Esto pasa en cualquier tipo de onboarding de inducción. Está la inducción colectiva versus la inducción individual. Unirse en grupo individualmente. Prácticamente. O puedes tener agarrar un grupo de desarrolladores y hacerle un onboarding a todo ello o una inducción de generalidades. Y están también las formales y las informales. O sea, dependiendo de la empresa en la que nosotros nos vaya a tocar podemos ir encontrando diferentes de estas dimensiones. Porque hay muchas empresas que tienen todo documentado formalmente y hay muchas empresas que si bien tienen documentado pero ahora lo hacen de una manera bastante informal y eso nos lleva a otra dimensión que también sería como tener pasos secuenciales versus aleatorios en el proceso de inducción. Es decir, que todo lo que nosotros hemos logrado a través de la experiencia si es por ejemplo un startup que está haciendo una aplicación que nunca se ha hecho antes o que está tratando de cubrir una nueva necesidad, si no tiene documentado todos esos requisitos o esos logros ad hoc van a tener que tomar de otro tipo de software parecidos para poder hacer un tipo de inducción pero prácticamente ahí la inducción es como venga, vamos a trabajar este otro tipo de dimensión que son igual también el fijo versus el variable que sean pasos programados o sin pasos programados la inducción en serie contra disyutivos que es igual como similar a la jerarquía formal es tener modelos a seguir o no tener nada a seguir que eso pasa muchísimo en software porque nosotros en, por lo menos en los proyectos tradicionales venimos y decimos yo he visto términos de referencia que pasan de un proyecto a otro que son copiados y pegados o sea literalmente es un proyecto de un banco y otro proyecto de otro banco y son los mismos términos de referencia entonces ¿qué pasa? porque son bastante predecibles la forma en la que nosotros nos vamos a comportar en esos proyectos pero si está haciendo una aplicación para subsanar un problema que se encontró en solamente un lado entonces pues obviamente no vas a tener como que un modelo a seguir entonces tu onboarding tiene que ser de una manera muy diferente entonces también está una última dimensión que es muy muy particular y es por ejemplo yo tengo una gran factory con un montón de desarrolladores y un montón de project managers que trabajan en mí y está esta forma de que se llama investidura versus la desinversión que es como construir sobre las habilidades valores o actitudes de una persona o reconstruir a la persona para que encaje en la organización eso es digamos yo tengo Arleni que es project manager para este proyecto y necesito una project manager para otro proyecto pero ella cumple todos estos requisitos en vez de contratar otra persona la misma empresa va a invertir para hacer un onboarding que sea no solamente documental de la particularidad del proyecto sino incluso en el estándar de tecnología si vos no tenés ciertas certificaciones no puedes entrar a trabajar en un proyecto y son las certificaciones súper requeridas o sea si la Arleni tiene que ir y ahora ir a hacer un proyecto pero tiene que ser safe tiene que tener la certificación de scale porque solamente trabajamos bajo este estándar la empresa misma viene y paga por la certificación y te construye o reconstruye para que puedas pertenecer a un nuevo proyecto y hay ciertos marcos de trabajo este es el marco de trabajo de inducción más generalizado que está por ahí rondando en el mundo del software que se llama Bowers Onboarding Framework y son simplemente unos pasos comunes que lleva todo proceso de onboarding desde donde comienza el proceso de onboarding desde el reclutamiento desde la definición de a qué rol nosotros vamos a buscar y a reclutar porque como por eso iniciamos nosotros hablando de los diferentes roles porque en dependencia del rol que nosotros estemos buscando y en diferencia del nivel de expertise que nosotros vamos a comenzar a reclutar después vamos a un proceso ya reclutamos ya conseguimos vamos al proceso de orientación donde están todas lo que hablábamos antes de los conocimientos organizacionales las diferentes dinámicas de los proyectos etcétera pasamos a lo que serían las herramientas y procesos de soporte que son meramente herramientas pueden ser técnicas o también pueden ser de un nivel como por ejemplo entrenar el liderazgo la capacitación al personal este las empresas últimamente tienen muchísimo enfoque en digamos ir mejorando habilidades blandas conversacionales cómo convertirse en un great place to work entonces tienen que tener ciertos estándares que cumplir en herramientas y procesos de soporte en entrenamiento y apoyo diferentes tipos la capacitación meramente y después las herramientas de retroalimentación como nosotros ya una vez que está completo la inducción de nuestro personal ese personal que es lo que tiene que decirnos a nosotros para la mejora continua de nuestro proceso de inducción con respecto con respecto a este framework es interesante hacer un contraste con este marco de trabajo y con estas dimensiones que veíamos anteriormente porque por ejemplo tenemos el proceso que va desde reclutamiento orientación las herramientas que debemos usar el entrenamiento que le debamos dar a ese personal y obviamente la retroalimentación y la capacitación que va a recibir en este proceso ya sería como vamos a decir en el tiempo de vida útil de este miembro que estamos contratando por el equipo pero si puede retroceder también a la otra a la otra a la otra diapositiva en estas distintas dimensiones también como vamos a decir estas causales de estas distintas experiencias que podemos enfrentar aterrizándole a distintos escenarios por ejemplo cuando una factory introduce a una nueva persona a otra empresa cuando hacemos una ampliación de staff de determinado lugar de determinada solución si presentamos una sola persona o si presentamos a un equipo obviamente la factory tiene que tener en cuenta la persona o la solución para la cual se quiere presentar el desarrollador y eso tiene que ser una parte crucial desde desde el reclutamiento que se va a hacer los procesos formales contra los informales esto yo creo que a partir de estas dimensiones por la cual independientemente de que usted estudie ciencias de la computación matemática o lengua española cualquier persona que se enfrente al mundo laboral de IT siempre va la primera vez siempre va a ser un junior porque es muy distinto la teoría que una persona puede recibir a la práctica que una persona va a encontrar esta formalización o informalización de los procesos de onboarding es muy relativa a donde se esté empleando incluso a partir de por ejemplo en la dimensión 5 y la dimensión 2 están bastante relacionadas nosotros pudiésemos tomar un grupo de estudiantes y hagamos hacer un onboarding a largo plazo en el cual esas personas y esto sería básicamente una apuesta de la empresa se empiezan con pasantías se empiezan introduciendo a esos estudiantes a lo que serían la cultura y los procesos generales de la empresa y se le va formando sobre una base amplia desde la cual pueda digamos ser piezas ajustables a un determinado marco de trabajo o a un determinado industria en la cual pueda entrar y salir fácilmente entonces ya tenemos un proceso de inducción formal en la cual sigue determinado modelo pero orientado específicamente a una industria o a un sector entonces muchas veces las factories con tal de ampliar el personal con tal de digamos tener más acceso a trabajo hacen de personas que en su vida han tocado software lo hacen ver como determinados personas que ya tienen determinada experiencia entonces esto bajo cierto riesgo obviamente pero es como este proceso onboarding puede incidir básicamente en todo el ciclo de vida del desarrollo de un producto de software y eso nos lleva a lo que sería qué tan eficaz deberían de ser las soluciones de este onboarding y de las nuevas estrategias y metodologías que se puedan utilizar para que esto sea posible entonces hay distintas maneras de inducción que en realidad es como no voy a decir que son metodologías porque no es como voy a decir voy a utilizar cierta metodología para mi proceso de onboarding sino que simplemente es la forma en la que cada empresa y cada proyecto va encontrando la manera de cómo hacerlo cómo se le es más eficaz realizarlo entonces es muy común encontrar hoy en día que ya se cuentan con plataformas con cursos predeterminados que tienen un montón de información tanto visual como documental de los procesos y que al final te hacen pruebas de aptitud y pruebas de conocimiento de todo lo aprendido esa sería digamos Gladys ponía en el chat de que si era solamente para empresa grande y no la verdad es que muchas veces hay empresas muy pequeñas que porque justamente están más limitados como de personal necesitan que el personal tenga una horizontalidad muchísimo mayor por ejemplo y eso lo logran digamos teniendo muy bien documentado su proceso y que incluso ellos lo suben en plataformas de cursos que los hostean que pagan para que estén los cursos ahí o sea invierten mucho en preparar esos cursos y en preparar esas pruebas de conocimiento ese ya es un onboarding más profesional por así decirlo claro y esto va asociado a lo que comentaba antes por ejemplo asociamos el primer cuadrado con el tercero y asociamos esto de que podamos tomar unos estudiantes de una serie de pasantías y convertirlos en una serie de profesionales ya directos de la empresa obviamente la plataforma va a o sea la empresa va a habilitar ciertas plataformas cursos en general cierto material para entrenar a estos pasantes en determinada industria y a partir de determinado momento incluso ese entrenamiento puede ser one on one personalizado uno a uno pero esto va orientado a las necesidades de negocio que tenga la empresa el onboarding es algo que si bien puede parecer bastante general muchas veces se asocia a necesidades bien específicas ya sea de una empresa en general de una empresa de una factory o de una de una empresa bien especializada entonces hay veces que por la demanda de un proyecto los requisitos o el proceso de onboarding como que se abre un poco más y entonces es donde viene esto como pruebas de actitud pruebas de conocimiento para cumplir determinados estándares básicos de calidad de software seniority pero ya cuando se quiere algo más trabajado cuando se tiene una idea de negocio tal vez más fina más elaborada tal vez más sensible entonces es donde se empiezan a hacer estos procesos de onboarding de más a largo plazo más especializado digamos y siempre puede aparecer el caso del onboarding del día a día de que hace falta personal estamos contra el reloj vamos a empezar a a contratar aquí y que bueno que que sobreviven mejor ¿no? eso siempre siempre va a existir y ese es muy común la verdad es que hay 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 equipos y hay empresas que tal vez por por muy grandes que sean es cierto que mientras más grande sea la empresa y también mientras más digamos certificaciones tenga la empresa en procesos de calidad por ejemplo tiene que cumplir más rigurosamente ciertos procesos o sea hay empresas que por cumplir criterios de calidad tienen que tener sí o sí a su personal con los certificados de que haya pasado los cursos de onboarding y no solo eso hay hay empresas que cuidan tanto su calidad y son tan minuciosos en sus procesos que ese entrenamiento uno a uno puede durar desde una semana hasta un mes por ejemplo este eso eso por ejemplo yo experimenté un onboarding en una empresa que fue un mes entero con sesiones desde la mañana hasta en la tarde para poder ir aprendiendo los diferentes procesos y no solo eso también diferentes tipos de cursos de liderazgo diferentes tipos de cursos de metodología diferentes cursos meramente técnicos del proyecto entonces ese nivel también de dedicación que puede tener la empresa más adelante vamos a ver que eso en realidad se traduce cachín en dinero o sea cómo ellos están invirtiendo eso es bastante notable lo que también te puede decir de una empresa la capacidad de inversión que tiene en su proceso de onboarding y aquí aparte de que pueden tener diferentes tipos de maneras de inducción también hay que tener siempre presente que cómo se va a presentar la documentación de metodología ágiles cómo presentas la documentación de las herramientas técnicas la documentación de la lógica del proyecto la documentación de la arquitectura y del stack o sea eso es cuando vos te dan un paquete con una serie de documentación que esté todo perfectamente sistematizado uno se da cuenta el nivel que tiene ese lugar porque eso no se consigue de la noche a la mañana es horas y horas de trabajo para sistematizar un proceso y para poder documentarlo claro tenemos en cuenta que básicamente la persona que estuvo haciendo esa documentación dejó de invertir tiempo productivo vamos a decir medible en cuanto a resultados para generar una información que no tiene esto es un poco complicado decirlo pero no aporta un valor directo al producto sino para las personas que van a llegar entonces ahí caen en los costos que tendría hacer el onboarding de una persona y es algo que vamos a comentar un poquito al final de la presentación y probablemente con más profundidad en la próxima presentación que hagamos pero definitivamente es un tema bien interesante definitivamente hay pasos claves para mejorar las soluciones de incorporación de los empleados o del personal a nuestros proyectos podemos tener un enfoque proactivo empezar la comunicación incluso antes del inicio del contrato que garantice una transición suave y una menor carga de estrés para el recién llegado podemos tener un programa de orientación efectivo proceso documentado introducción a distintos aspectos del proyecto presentación de cada miembro del equipo y su rol y puntos de referencia es claro asignar a cada recién llegado un mentor y un colega el primero será su referente técnico y el segundo su referente de socialización en eso del enfoque proactivo vamos a ver ahorita mismo ahí nosotros como project managers vamos a tener un rol bastante importante y no solo como project managers generalmente ya he notado que allí Noel también puede platicar bastante al respecto las personas de recursos humanos son como tu primer contacto con la empresa son tu primer punto de referencia con el proyecto ellos saben como el el discurso general de toda la generalidad o sea todo el discurso general de lo que va a pasar en el proyecto pero una vez que ya ya te contrató te enamoró te hizo todo ya caíste en el proyecto ¿qué pasa con esto? ahí muchas veces te encontrarás un poco desolado porque el resto de miembros del equipo tal vez no tienen ese enfoque proactivo de iniciar una conversación con el recién llegado de una manera así incluso eso de presentar al equipo a mí me ha pasado previamente que uno llega a un equipo incapaz de tener una sesión de presentación que parecería muy tonta pero en realidad ese punto de socialización y esos puntos de referencia son sumamente importantes en el proceso de onboarding si lo pudiese poner en algún tipo de analogía para aterrizar esto el departamento de HR es como la agencia de viaje que lo lleva a determinado lugar y el project manager es el tarcista que lo va a llevar a los puntos específicos de ese ambiente la programación y los procesos documentados la introducción a distintos aspectos eso es algo que ya comentamos previamente y es definitivamente un medidor de qué tan bien está ese lugar de qué tanto nivel de caos existe porque siempre siempre existe caos a pesar de que existe una gran documentación pero definitivamente ayuda muchísimo a paliar ese estrés que puede generar la entrada a un nuevo proyecto los puntos de referencia claro y aquí hago mención en particular de estos dos que es el mentor y el colega el mentor básicamente es el referente que usted va a tener para para preguntas técnicas tiene que tener la perspectiva de que cuando entra un proyecto básicamente no importa la expertise que tengas eres un junior porque definitivamente eres nuevo en el proyecto no sabes cómo está hecho puedes tener generalidades puedes conocer pero obviamente esa transición mientras más rápido transiciones mejor te va a ir pero no sabes nada del proyecto inicialmente de las cosas importantes al menos entonces ese mentor es la persona a la cual vas a tener como referente para hacerle todas las preguntas técnicas y con la cual vamos a decir que hasta cierto punto sano equivocarse puedes cometer error con esa persona y esa persona como que te va a tolerar mejor esos errores que digamos no sé algún stakeholder o el equipo en general y el colega es alguien que puedes compartir y puedes como que esa conversación las conversaciones triviales cuando pagan esta empresa qué hacemos los últimos días cuando me suben el rate cómo hacen para esas conversaciones triviales que podemos tener con determinadas personas es importante siempre no enmarcar el ambiente de trabajo en un ambiente que sea demasiado serio demasiado rigidez demasiada sobreestructuración puede causar incluso muchísimo más estrés a un proceso que de por sí lo es entonces muchas empresas tienen estos dos roles para hacer toda esta transición bien suave para el recién llegado y no solamente hablamos de que existe un mentor y un colega por o sea si es por esa transición esa bienvenida pero también necesitamos el colega porque hay una brecha generacional también bastante grande entonces necesitamos un referente generacional para nosotros y nosotros por ejemplo vos y yo que estamos como en un rango de edad y hay personas que tienen o sea hay un salto de entre 20 y 30 años a veces entre las personas que están en los cargos más senior y las personas que estamos recién como involucrándonos y subiendo en los proyectos entonces para eso toda esa hay que tener bastante claro de que toda la nueva fuerza laboral es una fuerza laboral bastante joven que incluso no tiene muchos han pasado de su secundaria literal de su high school a pasar a cursos de programación a entrar directamente al mercado laboral súper jóvenes entonces no todos estos procesos de onboarding se vuelven cada vez más y más delicados porque como muchos podrán tal vez estar de acuerdo o no es una generación también que puede decirse que es un poco más complicada que otros tipos de generaciones porque por ejemplo hay personas personas que son de otras generaciones que han sido muchísimo más llevaderas y tal vez ese sentido de lealtad hacia una empresa ¿verdad? yo voy a entrar a esta empresa y voy a crecer en esta empresa y hay personas que tienen trabajando 15 años en una misma empresa ese puede que era una mentalidad de otra generación las generaciones de hoy lo que buscan es cómo subir su rate cómo estar en el proyecto más de punta tecnológico y entonces eso te va llevando de un lugar a otro entonces eso ahí se vuelven como a veces la retención del talento nos deja como puntos a mejorar en la inducción de los empleados porque dicen que nos tienen que felicitar por cada uno de los logros a los millennials no es tan así pero sí el cumplimiento las dudas la aclaración de las dudas la cultura el compromiso la conectividad las empresas pueden centrarse tanto en el puesto de trabajo como en los elementos socioambientales para maximizar el éxito de la inducción y aumentar el rendimiento en general esto implica proporcionar los recursos y la tecnología necesarios para aprender las normas y valores culturales los fundamentos del negocio y cómo se toman las decisiones y quién será el apoyo que más necesite el empleado no estamos hablando de que ahora por ejemplo voy a contratar si estamos en Perú el 95% de la gente con la que va a trabajar es peruana hoy en día estamos en un mundo donde el 1% de los que van a estar trabajando tienen mi misma nacionalidad o estoy trabajando con personas que son en realidad de Europa de la India de China de Estados Unidos de toda Latinoamérica entonces esa interculturalidad es bastante importante tenerla siempre en consideración en el onboarding y sobre todo en los proyectos de hoy en día y en un proceso de inducción la persona o departamento a cargo de ser lo suficientemente cuidadoso como para personalizar cada experiencia y se tratan con personas de diferentes generaciones culturas géneros la sobreautomatización del proceso puede conducir a la pérdida de identidad del recién llegado lo que a la larga constituye una pérdida de la empresa estamos en nosotros tenemos que tener clarísimo de que estamos en una época bastante sensible al respecto y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta por ejemplo no es lo mismo el onboarding a una persona de cierta identidad o de cierta cultura a una persona con otro tipo de incluso en el mismo género el trato de género todo este nuevos paradigmas que se van formando cada vez con este tipo de plática y con este tipo de incursiones se traduce directamente en el mercado laboral definitivamente eso también marca un estándar en los tipos de empresas en la cual es más fácil o se les hace más fácil el proceso de contratación que a otras es por eso que tanto se esfuerzan hoy en día por el great place to work en muchísimas entidades y es porque a partir de ese vamos a decir familiarización y esa personalización es más probable retener a esa persona y es lo que hace que hasta cierto punto se empodere y ese empoderamiento lo que causa hasta cierto punto también la inflación que existe actualmente en el mercado por lo menos en el sector de IT esta personalización también cuando estás trabajando con personas de culturas tan distintas de horarios tan distintos se hace algo incluso necesario porque digamos que estoy trabajando con una empresa que es de Alemania y estoy trabajando y soy el primero que se incorpora que habla español es muy digamos es muy saludable y se agradece mucho que ya sea el mentor o el body que te asigne hable español contigo porque sabes que no vas a hablar y no vas a consultar a más nadie en tu lengua incluso muchas veces tecnicismo y formas de expresar la idea con mucho dominio de inglés que tenga si lo puedes hacer con alguien que hable tu lengua es muchísimo más fácil entonces ahí como que la empresa se está ayudando a ella misma a la hora de ganar el valor entonces de nada está decir todo esto como lo menciona la ley toda esta generación Z todas las particularidades todo ese cambio de enfoque y paradigma que actualmente tienen que tener en cuenta todas las instituciones para tener una fuerza laboral al menos productiva ya no digamos estable y para ir cerrando todos estos procesos y todos estos métodos que existen es en realidad para desencadenar en algo en el impacto que tiene la inducción en el equipo y en el proyecto o sea no es por algo aleatorio que existe tanto interés en el onboarding y en la inducción es porque en realidad es bastante evidente el impacto que tienen la inducción tiene el potencial de preparar a los empleados para el éxito y si se hace mal puede aumentar la rotación es algo que la alta rotatividad todos nosotros que tenemos experiencia en proyectos sabemos lo mucho que cuesta para un proyecto la alta rotatividad y optimizar la experiencia de inducción de los empleados puede ayudar a las empresas a retener a su gente y aumentar la productividad ambos fundamentales a medida que las empresas continúan enfrentando interrupciones y cambios aquí es fundamental eso es lo que ya queríamos ir aterrizando es fundamental una de las áreas de enfoque que tiene que tener un project manager de tecnología es la documentación y la automatización de la inducción de un recién llegado es cierto que nosotros dijimos que la sobreautomatización es la que puede causar problema pero definitivamente tiene que estar automatizado tiene que tener cierto nivel de trabajo ese proceso de automatización ese proceso de inducción la documentación que esté al día el estar detrás de que todos los requerimientos estén sistematizados y documentados el proyecto y los documentos de proyectos tienen que hablar por sí solos tiene que llegar un momento en el que en realidad yo pueda estar abriendo un libro y leyendo una historia y al final de la historia ok ahora estoy listo para seguir adelante ¿por qué? porque el project manager esa persona que está ahí horizontal cross-functional así que está en todas las partes del proyecto y es uno de los puntos de acceso más directos que tienen recién llegado como conductor a las personas y procesos claves dentro del proyecto como dijo ahí Noel el taxista yo te te montas aquí conmigo te subís al carro aquí conmigo y yo te llevo hacia donde tenés que llegar bueno con respecto a esto creo que y también relacionado un poco al punto que que veíamos anterior si bien podemos decir que definitivamente la rotación en un proyecto tecnología siempre es costosa en todos los sentidos hay veces que también pudiésemos argumentar hasta cierto punto que es bueno hasta cierto punto rotar de personal obviamente esto tiene que ser manejado y esto en la medida que crees que el proyecto el problema puede dar una estadística de hasta qué punto sería efectivo esto no es bueno como la concentración de poder porque literalmente estamos hablando de concentración de poder en determinadas personas si tu sistema depende de una sola persona usted tiene ahí lo que se llama un único punto de falla y obviamente si todo si ese punto falla todo su producto va a fallar entonces hasta cierto punto es bueno la rotatividad y la replicación de roles la replicación de cargos hasta cierto punto es bueno que exista esa versatilidad porque la misma tecnología es sumamente versátil entonces el hecho de que usted esté hasta cierto punto expuesto a la rotatividad hace que esté expuesto a nuevas ideas constantemente y las nuevas ideas buenas o malas son cosas a tener en cuenta entonces el project manager debe definir cuando es necesario una rotatividad cuando es necesario mantener a determinada posición del equipo y precisamente por la horizontalidad que él tiene sería la persona tal vez y esto es una opinión bien personal nuestra tal vez sería la mejor persona para identificar ok necesitamos una rotación de personal necesitamos conservar a esto y por muy definitivamente estamos hablando de despedir a otras personas por muy cruel que esto suene estamos enfocados en lo que serían las ganancias del producto entonces con su debida compensación hay veces que es bueno dejar ir a personas o que incluso esas personas deciden irse por su cuenta entonces ahí se crea una simbiosis que es bastante interesante definitivamente es un tema que hay que tratar y eso nosotros no quisimos dar como meramente montos duros porque está variando el mercado de una manera súper increíble y puede llegar hasta desde los cero dólares no los cero pero desde muy pocos costos para poder conseguir un nuevo empleado por ejemplo mandar un anuncio por Linkedin que sea gratuito que alguien que esté interesado lo capte simplemente hiciste conexión cumplía con ciertos requerimientos y lo dejaste andando en el proyecto ese es como el onboarding más baratito que puede existir pero en realidad es una lotería con ese proceso de onboarding que te costó mínimo puedes tener encontrar un diamante en bruto por ejemplo pero obviamente no todo se tiene que estar echando a la suerte si hay métodos que son súper eficientes para tener un buen onboarding que notan estos beneficios de inducir al empleado de manera correcta mejorar la experiencia de los empleados tener mayor compromiso de disminución del estrés mayor retención atracción del talento fortalecer la cultura de la empresa e incrementar la productividad siempre cerramos con lo que son los números porque estamos trabajando y estamos llevando proyectos y sobre todo en tecnología si bien tienen un impacto social súper grande también tienen que tener ciertos costos asociados tienen que tener actividades y tienen que perdón tienen que tener márgenes de ganancia y como todos estamos conscientes los proyectos de software y las empresas de tecnología son las que están teniendo muchísimo mayor margen de ganancia en estos días entonces eso no es de gratis ¿verdad? eso no es como por arte de magia eso son buenas prácticas son procesos son este todo lo que nosotros este podemos llegar a tener de eso no vos me comentabas de una cifra de verdad de más o menos como cuánto pueden estar invirtiendo algunas alumnas de empresas en onboarding si a ver esta cifra y en la próxima en la próxima conferencia les prometo que les traeré datos más concretos igual en el chat se han comentado se hicieron varias preguntas al respecto pero bueno creía que si hablamos de cifras entonces se podría extender un poco más esto además el tema se presta para para otras cosas ¿no? pero digamos que en una en una empresa en una startup norteamericana que vamos a decir es la que marca los estándares básicamente en todo lo que es la industria de tecnología todos los costos asociados a un proceso de onboarding pudiese estar más o menos en el salario de un año de un desarrollador semi-senior y obviamente estamos hablando de empresas que van a hacerlo todo y tienen un producto bastante responsable es por eso que tal vez muchas veces se recurre a bueno el número en particular estaríamos hablando sobre los 100.000 dólares estamos hablando de que en promedio un desarrollador de software para ser productivo tarda 43 días alrededor de 3Spring además de eso tienen que tener los gastos asociados al tiempo que van a emplear ya sea recursos humanos project manager o ingeniero en entrenar a esa persona en capacidad de esa persona el tiempo que esa persona va a demorar en hacer código realmente productivo además de eso el tiempo que va a emplear ya sea la empresa de adquisición de talento o la propia empresa a la cual la cual está lanzando la oferta los costos asociados a esto ya sea que estés pagando a tu propio empleado de adquisición de talento o a una a una a una parte a una tercera parte en fin la media oscila en la media en con respecto a Estados Unidos oscitaría por ahí solo 100 mil dólares entonces ya vemos hasta qué punto como como decían en el chat hasta qué punto puede ser una lotería este 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 sector y qué tan importante puede ser la buena la buena estrategia de adquisición y aún mejor la retención de ese talento lo de la retención es súper importante si vos te metes en el linkedin vos vas a ver el montón de memes y el montón de posts que dice un empleado se puede ir que se va por el salario puede regresar pero un empleado que se va por una mala cultura de la empresa es como jamás regresa ahí y y y más mi más chiste de linkedin porque a mí me encanta leerlo es por ejemplo que dice la empresa prefiere gastarse esos 100 mil dólares en contratar otra persona que subirte el salario y es cierto o sea es un montón de plata lo que se invierte en estar todo en este todo este proceso de onboarding pero para todos esos y muchas cosas más que es un tema súper interesante en realidad vamos a estar agendando para el siguiente webinar vamos a hablar sobre los recursos humanos la adquisición de talento y la salud mental en los proyectos de tecnología que eso es súper importante y definitivamente es ese último punto con esta cifra que estamos hablando definitivamente es algo bien serio porque estamos solamente por reclutar a una persona y mantenerlo son 100 mil dólares ya se puede imaginar todo lo que está asociado a eso claro el nivel de estrés el nivel de bueno las responsabilidades que tienen que pasar y eso pues entonces son son lugares donde el todos nosotros tenemos podemos tener recursos y herramientas verdad una buena computadora etcétera etcétera pero el recurso de la mente que es en realidad el diamante de los proyectos eso siempre está tiene que ser muy cuidado el principal recurso que se tiene que cuidar el de la mente y bueno muchísimas gracias ya tenemos aquí a Jorge que quiere que tiene alzada la mano adelante Jorge gracias Arlene interesantísimo el tema que que tocan yo yo tengo una pregunta digamos porque me dio la impresión de 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 la presentación que se tocó temas fundamentalmente de habilidades duras ¿sí? y y las personas que están en proyectos trabajan relacionándose mucho con el ser humano ¿cierto? ¿dónde quedan las partes blandas? Sí incluso este en una de las menciones que hicimos era que ahora nos gusta decirle habilidades de poder porque justamente esas habilidades blandas ¿verdad? son fundamentales o sea es cierto que se invierte mucho en en toda la parte técnica por lo mismo que son nichos muy específicos lo de los desarrolladores pero mientras más eh nivel eh de cara al personal tengan en el caso del project manager eh definitivamente en el proceso de onboarding incluso hay eh procesos de onboarding con cursos de liderazgo por ejemplo hay procesos de onboarding con cursos de oratoria que se tienen que pasar y he visto yo eh en el mismo proceso documental del onboarding que tienen hasta discursos armados de cómo poder por ejemplo dirigirse hacia el personal que es con el que está hablando cómo dirigir cómo dirigir las reuniones cómo poder empezar cómo terminar eh y fundamental como project manager por ejemplo cómo vas a solucionar conflictos cuando una de las partes tiene un conflicto con el otro si bien esto es parte del seniority ¿verdad? que tienen que tener porque si ya te están por ejemplo si hoy ya pasas por una etapa de reclutamiento tuviste que hacer ciertas pruebas cierta entrevista y los evaluadores los mismos reclutadores pasas por digamos en la parte de reclutamiento generalmente entras con una persona de recursos humanos pero después vas con una entrevista meramente de la alta gerencia de la empresa o una entrevista meramente técnica entonces esas personas son las que tienen esa capacidad y que tienen que ir desarrollando esa chispa de ver si tenés esa habilidad blanda hoy en día son fundamentales o sea hoy en día y sobre todo con este tipo de trabajo remoto es fundamental estar este trabajando con tus habilidades blandas que como te mencionábamos se pueden se están llamando ahora habilidades de poder porque están como redirigiéndose y tal vez teniendo un poquito más de protagonismo porque las habilidades técnicas siempre las vamos a necesitar pero hoy en día están teniendo un poco más de protagonismo las habilidades de protagonismo las habilidades blandas esta transición de reconocimiento yo diría que hace que estas habilidades de poder sean incluso más indispensables que cualquier habilidad técnica que pueda tener una persona obviamente hasta cierto punto las habilidades técnicas son mucho más fáciles de conseguir que las habilidades blandas usted puede entrenar a una persona para que sepa determinado lenguaje que domine determinado proyecto en un periodo de tiempo bien definido pero usted no sabe cuánto le va a llevar a entrenar a una persona para que tenga una buena habilidad de comunicación y sobre todo para que pueda entender y tenga determinadas habilidades de socialización a nivel de a nivel de project manager esto o a nivel de management en general esto es crucial a nivel de HR de recursos humanos esto es fundamental no es en vano que en estos sectores muchas de las personas que tienen un background en psicología sociología esta parte de estudio de la naturaleza humana se volca mucho a este tipo de perfil ahora a nivel de desarrollador también es crucial un desarrollador que no se comunique es una persona con la que nadie quiere trabajar independientemente de la genialidad que tenga si esa persona quiere hacer una empresa él solo y tiene la capacidad de hacerlo pues le va a tocar hacerlo solo una persona que tenga determinados conocimientos técnicos que tal vez no sean tan elevados pero que tenga cierta asertividad cierta comprensión y esté dispuesto a que otra persona lo guíe es muchísimo más efectivo y al final rinde muchísimo más resultados que un sablotodo con el que nadie quiere trabajar entonces la parte blanda juega un papel crucial y seguirá jugando y cada vez creo que seguirá aumentando en esta industria gracias no gracias Jorge gracias alguna pregunta más amigos Mario ahí había en el chat algunas algunos comentarios preguntas de Gladys y si bien por ejemplo existe algún porcentaje estimado de la distribución de profesionales o cantidad de personas que están involucradas para una determinada estructura mira mientras más especializado sea el rol es relativo usted puede con un arquitecto manejar incluso distintos proyectos usted con un backing con un desarrollador especializado en el desarrollo backing incluso pudiese servirle a gestionar varios frontings es todo muy relacionado al proyecto con el que se está trabajando y al presupuesto con que se maneja así que un porcentaje estimado yo creo que no sabría darle existe un porcentaje en el mercado con respecto a las habilidades de la masa de desarrolladores aproximada actualmente que tanto se dedican a determinado nicho del mercado que tanto dominan determinada tecnología de dónde son los desarrolladores de dónde están viniendo los desarrolladores cuáles son las principales áreas entonces a partir de ahí usted puede sacar sus métricas pero bueno ya son estudios bien particulares entonces con otro comentario también de un criterio actual para el trabajo en casa los pagos recomendados para los profesionales serían por producto también es relativo yo como freelancer puedo darle un costo final de un determinado producto que le voy a hacer vamos a decir una solución end to end de fin a fin le puedo dar un determinado costo por una historia que le voy a hacer que más o menos sería lo mismo pero tal vez en una escala pequeña menor pero lo que más se acostumbra hacer es dar un rate por hora o mensual eso por lo general es así igual sitios donde ver esos rates Glassdoor Star Webflow esto se lo pudiese presentar en la próxima en el próximo encuentro son datos bien interesantes y ahí este Mario por favor adelante buenas noches Arleni vamos a felicitar los ambos por la ponencia muchas gracias sumamente valioso e interesante cuando ves de cerca los efectos que se dan precisamente por ese tema que se da en la taxonomía generacional es muy interesante porque ahora que ustedes compartían esos detalles de cómo abordar a las generaciones identifico que hay bastante brecha organizacional nosotros actualmente estamos viviendo esa situación donde las generaciones de repente para nosotros sea mucho más difícil tomar una decisión de una salida que para ellos que de un día para otro te presenta una renuncia y adiós o sea me voy nosotros aquí en Honduras se da mucho la la situación de migración entonces las personas de un día para otro te dicen me voy para dónde para España me voy para dónde para Estados Unidos me voy para dónde para tal lado se van y y no encuentras organizacionalmente muchas veces cómo retener eso o sea cómo cómo realmente abordar a las personas porque su su escala de necesidad es totalmente distinta por su tema generacional o sea por su tema generacional entonces pensaba y reflexionaba cómo cómo se puede hacer eso o sea sí o sea queda claro de que definitivamente hay brecha pero cómo hacer ver esa parte al alto nivel para que precisamente el aterrizaje de esas nuevas generaciones no sea tan abrupto como ha sucedido actualmente sino que vaya haciendo como ustedes le explican con cierto deslizamiento para que las personas se vayan acomodando según sus propias expectativas y experiencias y que esto pues tiene un impacto directo dentro de lo que es la parte de la cultura organizacional la cultura realmente se ve pues bastante dañada por tanta situación porque se ve rotación se ve que la gente se cree en seguridad y se crean muchas situaciones que a veces no son las correctas o porque no se están abordando las cosas o visualizando las cosas de la forma correcta bueno ahí creo que tratas bastantes temas ¿no? con respecto a lo que inicialmente comentabas de que por ejemplo eras un desarrollador un talento de Honduras no importa qué área y eventualmente te ibas a España o te ibas a Europa o Norteamérica esa fuga de talento ese robo de cerebro como inicialmente no me gusta usar esa terminología porque al final el cerebro no se lo están robando el decirle eso va asociado a algo que una distribución de pareto que sigue o esa máxima que dice al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene eso es algo que siempre va a pasar es algo que se ve sumamente acentuado en este sector yo diría que ahora mismo en Latinoamérica el desarrollo que ha tenido el desarrollador de IT es incluso superior al de Europa del Este o tal vez al de Europa entonces eso ha creado una demanda en este mercado y ha creado unas expertativas y unas ambiciones que hace que sea incluso muchísimo más acentuado esa esa transición y se ve más en la nueva generación precisamente tal vez por esa capacidad de transicionar esa suavidad del proceso en la transición no es lo mismo como decía llegar hoy y hacer una renuncia no es lo mismo hacerlo con 20 años que hacerlo con 50 o hacerlo con 40 ya con 40 o 50 años tienes una serie de responsabilidades tienes una serie de arraigos compromisos una serie de idiosincrasia que te hacen que ese tipo de decisiones esto aquí estoy opinando meramente a mí pero realmente haría falta algún psicólogo algún especialista en este tipo de área que hace que sea más rentable incluso para una persona de 20 años tomar ese tipo de riesgo incluso con todos los traumas que pueden crear es más rentable para una persona joven tomar esos riesgos que para una persona ya de digamos de 50 60 años con una familia con una seriedad limitante ya sea físicas culturales por la edad es algo con el que tienen que lidiarse y ahí también Mario es importante hacerles saber a las altas gerencias o a las personas que son los puntos críticos del proyecto cuánto nos cuesta a nosotros la rotación del personal y es justamente en la falta de productividad que podemos tener si nosotros tenemos cinco personas destinadas a hacer un tipo de trabajo y se nos van tres personas cada mes o se nos están yendo cada cuatro meses cada seis meses y eso lo que hace es que nosotros tenemos un alcance que iba a llegar de aquí a en cuatro meses vamos a terminar esto pero lo tuvimos que terminar en seis porque se fueron dos y tuvieron que venir algo nuevo todo eso es medible todo eso nosotros podemos como project managers podemos ir tomando estadísticas de lo que va pasando podemos ir anotando ese tipo de problemáticas que van pasando y eso es perfectamente traducible en el gasto que nosotros tenemos que no va a ser de ninguna manera retornable entonces hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones la inducción es simplemente lo hicimos hablar de esto el día de hoy pero como lo comentaba Noel en el próximo webinar definitivamente vamos a estar tomando muchísimo más en cuenta todo lo que sea lo de recursos humanos la retención del talento verdad y la salud mental excelente tema el que nos vamos a tener la próxima vez alguna pregunta más amigos algo más todo está claro creo que sí Arleni todo correcto bueno bueno entonces un fuerte aplauso para Arleni para Noel esta noche nuevamente como siempre haciendo un tema excelente un aplauso amigos agradeciendo siempre por el apoyo que nos dan muchas gracias a ustedes por el nivel y también todas las competencias que tienen y cómo comparten de esa manera su conocimiento con la comunidad así que vayan que les voy a entregar su certificado a Noel no te vayas Arleni ahí está su certificado muchas gracias nuevamente muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad y ante ponencia este ahora Cecilia tienes que tomar la foto tienes que tomar la foto de todos los presentes a ver active su cámara muy bien listo ya Álvaro perfecto gracias amigos muchas gracias amigos ha sido un gusto verlos muchas gracias buenas noches chao Jorge Lenin Noel un gusto verlos un gusto chao nos vemos amigos que pasen un bonito fin de semana muchas gracias muchas gracias